Esos tres equipos, los uno se ponen aquí, los dos en medio y los tres arriba. Un equipo tiene que lanzar la pelota y otro que no tenga la pelota va a salir a por ellos. Un equipo tiene que lanzar la pelota, los dos en medio y el equipo van a lanzar la pelota. Un equipo tiene que lanzar la pelota y otro que no tenga la pelota. Un equipo tiene que lanzar la pelota y otro que no tenga la pelota. Un equipo tiene que lanzar la pelota y otro que no tenga que lanzar la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 Una, dos, tres Y cinco Seis . Ocho A ver, entonces, ¿qué digo? Siete, siete ¡Gol! 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 ¡Gol, un Burns! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, unmitir! Ahora, Jaime, Saludí, sobre que se encarsa... Se encarsa... Piñerda 2 o 1 mas. Se encarsa de los 2. ¿Qué? Sí, la esquina de devolver. El aros... y volvás. ...el reno. No lo vamos a empezar, yo lo vamos a empezar. Ahora tiene que pasar por detrás de que le pido el campo. Está en línea. Trinco, cuatro, cuatro, cuatro. Una, dos, tres. Cinco, tres. ¡Los , tres, dos, tres, dos! ¡Los, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, patra con los aliados! ¡Gracias! ¡Siemenes! ¡Ocho! ¡PRESICAL! ¡J khide! ¡Jesíowed! ¡Nueve! ¡Los chas! ¡Volire! ¡Vale! ¡A la cima de Miguel! ¡Vale! ¡A la cima de Miguel! ¡Y a la botón! ¡Vale! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!